¡Hola chicos! ¿Cómo están? Ven otra vez al canal y el día de hoy es nuestro último día aquí en esta hermosa ciudad de Valladolid vamos a ir a desayunar algo con las criaturas luego vamos a regresar aquí al hotel a preparar nuestras cosas hasta ahorita nos ha gustado mucho lo que hemos visitado estamos muy contentos de haber venido aquí así que vamos a seguir con esta aventura bueno pues encontramos este lugarcito super padre aquí a unas cuadras del hotel y pues les dijimos vamos a entrar a desayunar y yo me pedí un cafecito que no puede faltar aquí les voy a estar mostrando más o menos lo que pedimos yo pedí unas tostadas con huevo para mi criatura sufríte con jamón que se sufría pay y aquí el señor se pidió unos molletes la verdad en general estuvo muy rica la comida y los puestos están bastante accesibles terminamos de desayunar y ya regresamos aquí para el hotel porque ya a las 12 vencía el cuarto y aquí ya cerramos la puerta ya teníamos las maletas así que bajamos para el lobby ¿nos gustó estar en este hotel? sí ¿sí? ¿quieren regresar? sí bueno, vengan adiós, ya nos vamos adiós vengan adiós, ya nos vamos está bien chévas, vamos cuando estábamos llena de baladolid pasamos y vi esta cafetería que se me hizo muy curiosa muy estilo, no sé, como europeo y así que ahorita de regreso le dije a mi esposo vamos a pasar y entrar a ver cómo está se me antoja un café así que vamos a entrar a probar tiene esta área como para que tomes aquí el fresco mientras tú comas tu café ¿qué se te antojó, hija? el pan de chocolate ¿pan de chocolate? ¿y tú cebis? ¿pan de chocolate? ¿también pan de chocolate? sí ya pedíban esos cafés, ya pedí un capuchino caliente ya les pidieron panecitos así que estamos esperando a que me los entreguen así es como se llama este café estación 1868 y bueno, esta cafetería se encuentra entre la mitad de Tizimín a Valladolid de la carretera que te lleva pues hacia Valladolid está como que entre la mitad es una opción súper bien si te quieres refrescar hay baños, venden pasteles, panes, frappés todo se ve súper bien ¿para llevar? ¿para llevar? ¿para llevar? Gracias por ver el video. Ya estamos por entrar aquí al centenario de Tisimil. Ya estamos aquí en el centenario de... Me están corrigiendo aquí, que es el zoológico de Tisimil. Es que no sé, yo a todos les digo centenario. Bueno, ya estamos empezando nuestro recorrido. Empezamos, como que está dividido el zoológico del lado izquierdo y derecho. Aquí hay unas gallinitas. ¿Cómo se llaman, hija? Gallinas. Aquí estamos llegando al área de los monitos. Aquí hay un mono. Mira, hay uno que se está colgando ahí. Mira el mono. Mira el mono. Saluda, Tevich. Hola. ¿Quieren dar un paseo en la cervecita? Sí. Sí. Seguir viendo los animales. Sí. 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 Ya acabó el tren, fue bastante rápido pero muy entretenido, ahorita vamos a ver los animales que están de este lado. Miren su bebé, es su bebecito, acá hay cisnes, vamos a ver los cocodrilos que son hijo, cocodrilos, ¿Cuántos hay aquí? ¿Por qué se ponen como el capa? Están descansando. ¡Tigre, tigre! ¿Qué cantas hija? ¿Qué cantas? Mira, es un burro hijo. Está trepado en el árbol, se ve curioso. Hola. ¿Cómo es leche? Todas las que te persiguen. Mira. Todas las que te volan. Es como los cameros. Es un burrocito así como... ¿Cómo? Como angas, vale. Es diferente. Es diferente. Todo se parece. Pero está bueno las ordeñas con que a su cría. La leche de cabra. La leche de cabra. Alimento. La leche de cabra. Les sacaron un litro de leche en una jabra. Ah. ¿Está bueno? Ah. Bueno y como dato curioso, este zoológico fue inaugurado nada más y nada menos por la reina Isabel II junto a su esposo el duque de Edimburgo en el año de 1975. Ya que vinieron de visita a México y aprovecharon a venir a Yucatán para inaugurar este hermoso zoológico. Por eso es que lleva el nombre de zoológico de la reina. Los otros. Los otros. Los otros. Los otros. ¿Te gusta el amor hija? No. Es cierto. Mira, mira, ya sabes si quieres salir bien. ¿Quieres salir? pobrecito. Vamos a esperar a que pase el tren. Hay que darle paso. Si. ¡Mira los pecesitos! Ya hicimos una pausa para que descansen y tomen un poco de agua. Hoy se hay mucho calor, la verdad estoy sudando. Bueno vamos a seguir paseando en este zoológico, la verdad nos han gustado muchísimo. Tiene área de juegos como para niños, resbaladillas, atractivo que es del trenecito. Lo que no hay es un área como de comedor o de venas refrescos, algo para tomar o algo para comer. Es que para entrar a ver al león hay que pasar por una mata y agacharte, me sigo agachando. Ahí se fueron las criaturas a jugar, vean. ¿Te gusta hijo? ¡Sí! ¡Juega! ¡Mira el tobogán! ¡Sí! ¡Wiii! ¡Pasa hija! ¡Ándale! Así despacito te agarres y vas pasando. ¡Eso! 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 ¡Esalud! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Les gustó el centenario? ¡Mira tu lengua! ¡Sí! En el camino a Mérida nos encontramos con este lugar que se llama Chechen de las Torres. Es como un castillo, un lugar antiguo, súper bonito. De hecho, lo usan mucho para eventos sociales, para que vengan a tomarse sus fotos. Las novias, las quinceañeras. Ahorita voy a ver si nos dejan entrar como para grabarles un poquito. La verdad es que es súper chévere. Ahorita hay una quinceañera que se está tomando fotos. La verdad es que es súper chévere. La verdad es que es súper chévere. Y bueno, chiquitos, pues ya estamos de regreso en casa. La verdad, fueron cuatro días que la pasamos súper bien. El hotel nos encantó. Estaba súper céntrico. De hecho, a media esquina del centro. Las habitaciones igual súper cómodas. Tenía cocina. Los niños igual los divertimos mucho. Lo único que tiene es que Valladolid es una zona para caminar mucho. No hay mucho como para que se entretengan niños pequeños. Así que lleva tu carriolita o tu mochila. No sé, algo para que puedas cargar a tu bebé. Hay muchísimos más atractivos para visitar. Solo que les comentaba, con los niños, pues, sí seleccionamos como que hay lugares vamos a ir. Porque hay unos que es puro caminar y luego sabemos que se van a cansar del sol. Hay cenotes en el cual ellos a veces, no es que no puedan entrar, sino que el acceso es un poco más difícil. Porque está muy profundo. Son áreas mojadas, llenas de humedad. Entonces tienes que considerar esos puntos. Pero en general, los lugares que visitamos nos encantaron. La pasamos muy bien. Bueno, suquitas, espero que les haya gustado este video. Y los anteriores también. Si no los han visto, pasen a verlo. Corran, corran, corran. Déjenme muchos likes y compartan con sus amigos. Si saben que alguien se viene de vacaciones, si no tienen ni idea de dónde voy a visitar, qué voy a hacer. Lo que voy a pedir es una excelente opción. Y bueno, yo les envío un beso a todos. Espero que estén súper bien. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.